Voy ¿Qué? Mis sueños ahí me los quitan, es que me están hablando ¡Me voy! Ahora que estoy bien arriba Muchos desean ver mi caída No soportan verme pa'lante Muchos dicen que no soy cantante Otros dicen que soy arrogante Lo siento, llegué pa' quedarme ¡Eso, eso! Ahora que estoy bien arriba Muchos desean ver mi caída Caída, caída, caída ¿Dijiste, vamos? Ajá Ah, pues Vamos a nuevo Inicio Voy, espérame Espérame, compa Solo que ponen un poco de volumen a esto, pues ¿A cuál? Aquí a mi agrícola ¿Ahora escucha? Dale Sí, sí No, yo digo a la música Oh, a la música, ok, ok ¿Listo? Vamos a nuevo grabando Ahora que estoy bien arriba Muchos desean ver mi caída En la calle Te quedaste, hijo Te quedaste otra vez En la calle Todos nos vemos Caras vemos Todos nos vemos Otra vez La Todos nos vemos Otra vez me quedé Otra vez Vení cantando En la calle Todos nos vemos Caras vemos Corazones no sabemos Me apuntan Te adelantaste Me apuntan con el dedo Vamos a la segunda parte De una vez Los golpes que me da la vida Son lecciones bien aprendidas Aquí nadie nace sabiendo No sé si Aquí nadie nace sabiendo Aquí nadie nace sabiendo No sé si me va ¿Qué? Mis sueños nadie me los quita Es que me están ganando Está bien solo al finalito Nada más Y aquí les traigo mi corrido Mi gente linda No olviden Soy rancherito Mis compas Ahora que estoy bien arriba Muchos desean ver mi caída No soportan verme pa'lante Muchos dicen que no soy cantante Otros dicen que soy arrogante Lo siento, llegué pa' quedarme En la calle Todos nos vemos Caras vemos Corazones no sabemos Me apuntan con el dedo Gente que se cree perfecta Mis dichos creo que les afecta Lo que opinen igual se respeta Mis sueños nadie me los quita Le prometí a mi madrecita También a mi padre querido Que de esta tierra se ha ido Me haces falta mi viejito Soy tu sangre Soy rancherito Y un saludo hoy para mi gente linda Que siempre están apoyados En las buenas y en las malas El rancherito calibre 58 Los golpes que me dan la vida Son lecciones bien aprendidas A mi paso voy dejando huellas Pa' mi la vida es una escuela Aquí nadie nace sabiendo No sé si me van entendiendo Soy hombre forjado en el campo Que mi viejito aprendí tanto De botas y también sombreros Es mi vida, es todo lo que quiero Ante nada me sé rajar Desde niño yo quise cantar Mis sueños nadie me los quita Le prometí a mi madrecita También a mi padre querido Que de esta tierra se ha ido Me haces falta mi viejito Soy tu sangre, soy rancherito Con esta yo me despido Sepan que estoy muy agradecido Con Dios, mi familia y amigos Por todo lo que he vivido Este ha sido mi corrido Pa' servirles, soy rancherito Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Good weather